¿Pas y bien? Como yo me confundí en la hora porque las otras veces que tuvimos, el Padre Oscar dijo, no, a las seis y media porque los hispanos no vienen temprano. Y ahora en los anuncios estaba a las seis y dije, ¿verdad? Yo dije, no sé, eso es a las seis y media o es a las seis, pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí. Ah, ya llegó el jefe también. Es que para los hispanos se les dice la seis y pa' que vienen a las seis y media. Ah, ya llegó el jefe, ya llegó el jefe también. Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión. Esta, igual que las demás, es importante para nosotros, especialmente porque aprender un poquito acerca de la doctrina social de la iglesia no tiene tanta fuerza entre la comunidad latina, ¿sí? Y ahorita van a aprender tal vez por qué. Porque, pues, la mayoría de nosotros hemos estado del otro lado donde estamos los jodidos, ¿verdad? Así que, pues, dice uno que tiene que aprender uno, pero aún así, también uno tiene que aprender. Tenemos a Wendy, ella fue graduada en la Escuela de Teología Franciscana, que ha estado en diferentes partes y últimamente está aquí en San Diego. ¿Tú fuiste cuando estuvieron aquí en Oceanside? Sí, me tocó un año. ¿Un año aquí y te graduaste aquí o allá en Oceanside? Bueno, digo en San Diego. Aquí, pero ya cuando estaba en la Universidad de San Diego. Ok. So, Wendy estuvo aquí un año y, pues, imagino que también conociste a lo mejor a varias personas o estuviste siendo parte de la comunidad. Y ella también ha venido a compartir con nosotros, con los jóvenes, en el programa de confirmación. Y, pues, vamos a darle una calurosa bienvenida. Muchas, muchas gracias. Vamos a continuar antes de presentarme un poquito más. Para los que no me conocen, vamos a empezar con una oración. Y la oración se llama Oración por la Luz del Mundo. Así es que nos ponemos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia de Jesús, la luz del mundo. Escuchemos una lectura del Evangelio según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras. Y por ello, den gloria al Padre de ustedes, que están en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Jesús. Voy a hacer una serie de oraciones y todos vamos a contestar. En un mundo cegado por la oscuridad del prejuicio y del miedo a quienes son diferentes a nosotros, somos llamados a ser sal y luz. En un mundo cegado por la oscuridad del aborto y por la falta de respeto por la vida humana, somos llamados a ser sal y luz. En un mundo cegado por la oscuridad de la destrucción ecológica que mancha la belleza de la creación de Dios, somos llamados a ser sal y luz. Dios, Dios magnánimo, haz brillar la luz de la fe en nuestros corazones y permítenos ser la luz del mundo. Que tu luz nos guíe hoy mientras descubrimos cuál es tu voluntad para el mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Se puede sentar. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por darse la oportunidad de aprender un poquito acerca de lo que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuántos de ustedes ya han tomado un tema de la doctrina social católica? Así que reconozco varias caras y sé que algunos. Bueno, los objetivos, ahorita en un momento les digo cuáles son los objetivos de la clase para que sepan qué esperar, ¿verdad? Pero les comento un poquito acerca de quién soy yo y por qué estoy aquí enfrente de ustedes. Les doy un aviso de inmediato. Que todo lo que salga bien en esta clase, que todo lo que pueda yo dar de enseñarles a ustedes viene del Espíritu Santo. Si hay algo que hago mal, es mío, de Wendy. ¿Ok? Sobre reclaman a mí. Si hay algo que les gustó, quizás es que tuvieron un ajá, un momento de, ajá, ese fue el Espíritu Santo. Hay que darle el honor y la gloria a quien se lo merece, ¿verdad? Pues bueno, yo soy parroquiana de Santa María Estrella del Mar. He estado asistiendo a esta parroquia por más de 20 años. Anteriormente fui a Encinitas, a San Juan Evangelista en Encinitas, ¿verdad? Y estando en mi servicio dentro de la iglesia, empecé a servir en lo que es el Ministerio de Justicia Social. Y vi la necesidad de nuestra comunidad, vi que es muy grande su necesidad. Y después de unos 10 años de frustración, porque después de 10 años en nuestras reuniones de líderes, no faltaba alguien que me preguntara, ¿y qué hace tu ministerio? Después de 10 años, ¿verdad? Y la participación siempre ha sido muy poca. Entonces, era una frustración de que en el momento que yo dije, ya no quiero seguir en este ministerio, porque es, como todos nosotros sabemos, es un trabajo voluntario, ¿verdad? A veces tenía yo, mi esposo me decía, te despiertas más temprano y llegas más tarde cuando haces tu trabajo voluntario que cuando vas a trabajar. Y le decía, sí, así es, ¿verdad? Cuando trabajamos para el Señor, todos sabemos que así es. Pero cuando estaba yo a punto de decir, ya no más, Dios me dio para asistir a la escuela de teología. Y estoy completamente, les aseguro, un día de estos les cuento la historia, que sí fue Dios que me mandó a prepararme. Y su mensaje fue claro, ¿cómo quieres que las otras personas participen en tu ministerio cuando tú misma no lo entiendes? Cuando tú misma no sabes de qué se trata la justicia social. Entonces, cuando asistí a la escuela franciscana, fue cuando fui introducida a lo que es la doctrina social de la iglesia, que se conoce como el secreto más guardado de los católicos. Y lo guardamos muy, muy bien, porque muchos de nosotros no lo sabemos. Alcen la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado antes la doctrina social de la iglesia católica? ¡Upa! ¡Qué bueno! Me sorprende que hay más gente. Me da gusto, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es la doctrina social? Es lo que vamos a aprender hoy. Y esta clase es una clase de introducción, así es que es muy breve. Tengo tres objetivos, tres cosas que quiero que aprendan hoy. Básicamente, ¿cuáles son los fundamentos de la doctrina social? ¿De dónde viene? ¿Verdad? El objetivo número dos es recordar que el pecado original, recordar que hizo el pecado original y sus repercusiones hoy en día. Y recordar que Jesús es nuestro ejemplo para tener esas relaciones con los demás, especialmente con Dios. Y tres, el último objetivo es introducir, que es la doctrina social, su terminología. Y vamos a ver un poquito de la historia, de los documentos y por qué tenemos que conocer estos documentos. ¿Qué tienen que ver con nuestra vida hoy en día? Vamos a tomarnos unos minutos muy breves de hacer una actividad en grupo. La pregunta que van a contestar en su mesa, y vamos a tomarnos unos cuatro minutos para compartir, unos dos minutos para reportar quien quiera compartir. De acuerdo con lo que ustedes ya conocen, ¿qué es el plan divino de Dios para la humanidad? Dios nos creó. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Tómense unos cuantos minutos para que compartan y escojan a una persona que quiera reportar lo que compartieron. Corre el tiempo. Gracias. 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 Lo que compartimos en esta mesa es que el plan divino de Dios para la humanidad es amarnos los unos a los otros y justificarnos. Y nos estamos muy bien en eso, ¿verdad? Nosotros compartimos el plan divino de Dios para la humanidad y el plan divino de Dios para la humanidad es amarnos los unos a los otros y justificarnos. Gracias. Nosotros compartimos darse a conocer Él mismo y dar a conocer su plan de salvación. Su plan de salvación, me gusta eso, gracias. El plan divino de Dios fue crearnos para, dice, nacemos, crecemos y nos reproducimos, pero sobre todo ser felices. Él nos dio todo. La creación es lo cierto y lo personal es que más es que menos. Como la justicia dice, dale a cada quien nos corresponde y de que eso es bien y a que Dios lo dio todo a todos. Pues en resumen, ser felices, amar a Dios, amar al prójimo y que Dios nos hizo creó todo para todos. Ya nos podemos ir a casa. Ya acabó la clase. No, gracias por compartir. Es cierto, todo lo que ustedes acaban de decir es muy cierto. Vamos a hacer una lectura de Génesis 1, 26 a 31. Se las voy a leer. Y aquí siempre hay que irnos a la raíz de todo, ¿verdad? Y Génesis. ¿Vamos a tener acceso a las slides? ¿En el priori? ¿En el priori? ¿En el priori? ¿En el priori? Sí, se los puedo mandar a hacer para el padre o el hermano cerrado para que se los manden. O lo pongan en su página definitivamente. Si quieren para que no tomen notas, nada más las notas necesarias, pero sí se los compartimos. Sí. Entonces, irnos a la raíz siempre es lo ideal, ¿verdad? Y en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, como sabemos, Dios nos dice desde un principio cuál es el plan divino para la humanidad. ¿Por qué nos creó? ¿Para qué nos creó, verdad? Así es que vamos a leer. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructúferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Y vino a la noche y llegó a la mañana. Ese fue el sexto día. Palabra de Dios. En esta lectura nos dicen, la palabra hagamos a nuestra imagen, sale cuántas veces. ¿Alguien se dio cuenta? Tres. Tres veces dice, hagamos a nuestra imagen. O Dios hizo a su imagen. Eso quiere decir que cuando se repite algo más de una vez es porque es importante. Eso que seamos creados a la imagen de Dios nos distingue de toda la creación de Dios. El ser humano es un ser especial para Dios. También dijo que usa las palabras dominio o usa la palabra que sometan. Lo usa tres veces también. Esto es importante también. Y ahorita les explico por qué. Y al final dijo que todo lo que hizo era bueno. ¿Cierto? También dijo que lo que creó, creó ciertas cosas para el hombre y otras cosas para los demás seres. Es como la hierba, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de esa distinción que hace? Semillas que dan fruto para los hombres. Y la hierba para todos los animales. De aquí se basa lo que es el plan divino de Dios para el hombre. Cuando dice hagamos, nos creó a su imagen. A nuestra imagen y semejanza. Nos creó hombre y mujer. Dios es hombre y es mujer. Porque nos creó a su imagen y semejanza. De ahí salió el hombre y de ahí salió la mujer. Nos dio el dominio. Pero ¿cómo entendemos este dominio? No es el dominio que con la historia nosotros hemos entendido como un dominio de poder. ¿Verdad? De que es mío. No lo comparto. No, el dominio de administradores. Y esto, con eso lleva una gran responsabilidad. ¿Cómo vamos o cómo estamos administrando esos bienes que Dios dio? Si ustedes tienen un... ¿Cuántos de ustedes tienen árboles en su casa? Dios dice que todo árbol cree semillas para todos. ¿Cuántos dicen? Este es mi árbol de limón. La vecina se está comiendo mis limones. O es mi árbol de manzanas. No, voy a poner una yarda más grande para que no se vayan al lado de la vecina. Porque están en su propiedad. Ese es un ejemplo. Pero lo podemos usar en muchas otras cosas, ¿verdad? Os he dado toda planta semilla para comer. Ahora, hoy en día, ¿se han dado cuenta que hay muy poquitos ricos y muchos pobres? Si Dios creó todo para todos, como alguien lo mencionó, ¿por qué hay tanta desigualdad? Cuando Dios creó el mundo, el plan divino de Dios para el hombre era que viviéramos así. Que todos viviéramos reconociendo que somos creados a la imagen de Dios. Véanse unos a los otros, véanse y busquen a Jesús ahí, busquen a Dios ahí. Entre la cara que están viendo, ahí está Dios. Cuando se despierten y se ven en el espejo, ahí está Dios. Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Ahí está Dios. Y todo lo que creó fue bueno, ¿cierto? Todo fue bueno. No hay nada que Dios haya creado que haya sido o que sea malo. Nada. Entonces, la persona humana creada a la imagen de Dios. Vamos a profundizar un poquito más en qué significa esto. Esta imagen me gusta mucho. Tómense unos segundos para observarla. Vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Vemos tres personas, pero sabemos que es un solo Dios. En unidad, en amor, en comunión, en ese diálogo constante que tiene la Trinidad, en la diversidad. Porque, aunque es un solo Dios en tres personas, son diversas. Porque el Padre no hace lo que el Hijo hace, ni el Hijo hace lo que el Espíritu Santo hace. Cada quien tiene su función, pero siguen siendo uno solo. Así también nosotros. Nosotros creados a la imagen de Dios, estamos llamados a vivir en unidad. ¿Vivimos en unidad? Dentro de nuestras familias, ¿estamos viviendo en unidad? En nuestro vecindario, ¿vivimos en unidad? En nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro mundo, ¿estamos viviendo ese plan de Dios en unidad? ¿En comunión, en diálogo? ¿Dialogamos unos con los otros? Esposos, ¿dialogan entre ustedes? ¿Se conocen aún cuando eran novios? ¿Conocen a sus hijos? ¿Dialogan con sus hijos? En la diversidad. Hoy en día, en lugar de admirar esa diversidad que Dios creó, lo vemos como una división. Reciente, lo más reciente después de la pandemia, fue el movimiento de Black Lives Matter, ¿verdad? Porque nuestra comunidad afroamericana está sufriendo bastante aquí en este país. Es más, en México también. Cuando nació mi niña, mi niña tiene tres años, y me decían, ¡ay, pero está morenita! No te preocupes, se va a aclarar un poco después. Ay, ¿qué tiene que ver que esté morenita? A mí me encanta que esté morenita. Pero, ¿cómo somos, verdad? Empezamos a dividir. Que si están güeritos, que si están morenitos, que si están altos, que si están bajitos, que si estamos gorditos, que si estamos flaquitos, que si son mexicanos, que si son americanos. Entonces, estamos dividiendo y viendo mal esa diversidad que Dios creó. Y recuerden, en Génesis dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Esa diversidad Dios la creó porque es buena, porque Él es un Dios diverso. Y creados a su imagen y semejanza, la humanidad es diversa. Este es un breve resumen de lo que quiere decir el plan divino de Dios para el hombre. Si vemos arriba, dice imagen de Dios. De ahí recibimos nuestra dignidad humana, nuestro respeto. Todo ser humano se merece respeto. Nadie, nadie nos puede faltar de respeto porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Hay una frase que es ¿cómo es de capaz? ¿Qué quiere decir eso? Que de toda la creación, el ser humano es la única creación que es capaz de hacer conciencia de que siempre tenemos ese anhelo de buscar a Dios, a nuestro creador. Porque como dijeron, Dios nos creó para ser felices. Pero cuando lo buscamos en lugares equivocados, no somos felices. A veces buscamos, por ejemplo, nos compramos un celular nuevo, ¿verdad? Pero a los tres meses ya salió la versión nueva. Y la quiero, la quiero. No tengo los mil doscientos dólares para pagarlo, pero lo quiero. Me va a hacer feliz. Y sí, a veces nos haga feliz por los primeros tres días y después sentimos otra vez ese vacío. Porque ¿qué es lo que estamos buscando? A Dios. Estamos siempre, constantemente, regresar a nuestro creador, que es Dios. O sea, el ser humano, a comparación de cualquier otra criatura, tiene esa conciencia de dónde venimos. Dios nos dio el dominio, ¿verdad? Para ser administradores. Todo lo que nosotros hagamos en nuestro trabajo tiene que ser para darle gloria a Dios, para seguir creando, para ser co-creadores de Dios. La ciencia está avanzando mucho, ¿cierto? Gracias a Dios que está avanzando. Ojalá que se encuentre todas las curas para los cánceres. Dios nos dio esa mente para crear, para seguir co-creando. la pregunta es ¿por qué lo podemos hacer? ¿Quiere decir que debemos hacerlo? Hay muchas cosas que no. Tenemos esa responsabilidad de ser co-creadores con Dios responsablemente. Padres de familia, ustedes son co-creadores de Dios, crearon hijos, tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad tan grande de crear seres que sean buenos seres, que en nuestra familia les eduquemos y les mandemos a la sociedad hacer el bien. Ese es el dominio que Dios nos habla, el dominio con responsabilidad. ¿Cuántas veces estamos viendo que ya hicieron casas por acá y ya hicieron casas por allá y ya hicieron casas por acá? Recuerden que en Génesis nos dice que Dios dio toda semilla para los hombres y las hierbas para los animalitos. Ese dominio que a veces estamos haciendo ahorita es de poder. Hacemos a los animalitos más a un lado y les vamos quitando su medio ambiente, ¿verdad? y se nos olvida que Dios creó todo tanto como para el hombre como para los animales. ¿Soy en esa provisión que Dios nos dio para todos? ¿Cómo estamos administrando eso? ¿Lo que estamos haciendo nos hace felices? Y ahora, la pregunta puede ser que yo no estoy haciendo nada, yo no estoy construyendo esas casas, yo no estoy alejando los animalitos, yo no soy rico, yo soy uno de los pobres también, ¿verdad? Pero tenemos una voz y Dios nos llama a hablar y decir, el plan de Dios es este, así es como tenemos que vivir. ¿Por qué es que vivimos tristes? Porque no tenemos esa conexión con Dios, se nos está olvidando cómo es que Dios nos creó, cómo Dios quiere que vivamos. Y aquí viene lo que son las cuatro relaciones fundamentales que algunos de ustedes ya lo mencionó. Las cuatro relaciones fundamentales es uno, nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y esa relación es personal, puede que vaya yo a misa, que me vean todos los domingos en misa, pero ustedes no saben cómo está mi relación personal con Dios. Puede que digan, ay, Wendy es muy buena porque siempre va a misa, pero puede que no tenga yo esa relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Contigo mismo. ¿Cuántos de ustedes se despiertan y dicen, yo soy una persona muy bella, soy un hombre muy guapo? ¿Somos creados en la imagen de Dios o todos debemos de decir eso? ¿Nos cuidamos? Yo di clases de quinceañeras por muchos años y la pregunta que les hacía a los papás de las quinceañeras, especialmente a las mamás, ¿ustedes aman a sus hijos, verdad? Les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Ustedes aman a sus hijos? Sí, ¿a sus esposos? Esposos, ustedes trabajan mucho, ¿verdad? Todos los días trabajan mucho porque quieren proveer para su familia. Alce la mano cuántos de ustedes mínimo van al doctor, y al dentista una vez al año. La mayoría, qué bueno. Qué bueno. Eso es parte de cuidarse y de quererse a uno mismo. El cuidarse para poder cuidar a los demás. La relación que tenemos con nosotros mismos. ¿Nos damos tiempo para nosotros? Damos tanto a veces que también tenemos que darnos a nosotros mismos. ¿Cuál es tu relación con el prójimo? Nos dicen que ¿cómo vamos a amar a Dios si no amamos a quien tenemos cerca? A quien vemos. ¿Cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos cuando al que sí vemos no le podemos amar? Amamos a Dios tanto como amamos a nuestro prójimo. Les repito amamos a Dios tanto como amamos a nuestro prójimo. Pregúntate ¿cómo amas a tu prójimo? este es el plan divino de Dios para el hombre y al final recuerden que Dios dijo que todo lo que hizo fue bueno pero ¿qué pasó? Se escucha muy bonito todo esto ¿verdad? ¿cierto? Se escucha muy muy bonito pero ¿cuál es la realidad? el pecado entró la tentación entró y eso que Dios creó que es bueno hubo una manchita ahí y el hombre quiso ser como Dios y desobedeció entonces apenas escuché una señora que estaba diciendo una adegnota un ejemplo de un sacerdote que dice que el sacerdote tomó la Biblia en los primeros capítulos y dijo aquí aquí está el plan de Dios para el hombre aquí es cuando vivíamos en armonía este pedacito es cuando el hombre vivió en armonía todo lo demás hasta ahorita es el hombre tratando de regresar a esa armonía a esa felicidad a vivir esas cuatro relaciones fundamentales con Dios con uno mismo con el prójimo y con su creación ese pedacito nada más tanto trabajo que estamos haciendo para poder regresar allá pero Dios en su amor en su amor por nosotros nos dejó que viviéramos en el pecado ¿verdad? el pecado oscureció nuestra relación con Dios pero Dios siendo tan bueno no nos dejó ahí así es que nos mandó a Jesús como el modelo por excelencia ¿cierto? y Jesús nos dio el mandamiento nuevo que es amar a Dios y a su prójimo como a uno mismo nos dio las obras de misericordia y voy a tomar un momento para leer Mateo 25 31 46 y les voy a hacer una pregunta ¿cuántos de ustedes ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? pues de unas cuantas manos levantadas no veo todas no veo todas ¿cuántos de ustedes se quieren ir al cielo? ¿cuántos se quieren morir? como me quiero ir al cielo pero todavía no ¿cuántos de ustedes están seguros 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 que se van ir al cielo? yo sé que no me van a ir al cielo ¿cuántos no están todavía muy seguros? que digan pues no sé muy bien todavía aquí les voy a leer lo que es la manera que llegamos al cielo ¿ok? pongan atención ¿cómo podemos llegar al cielo? lo han escuchado esta lectura la han escuchado se la saben de memoria algunos de ustedes ¿cuántos la viven? el juicio final cuando el hijo cuando el hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles se sentará en el trono de gloria que es suyo todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda y entonces el rey dirá a los que están a su derecha vengan benditos de mi padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber fui forastero y ustedes me recibieron en su casa anduve sin ropa y me vistieron estuve enfermo y fueron a visitarme estuve en la cárcel y me fueron a ver entonces los justos dirán señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te recibimos o sin ropa y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte el rey responderá en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos me lo hicieron a mí dirá después a los que estén a la izquierda a ver en dónde vamos a estar malditos aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber era forastero y no me recibieron en su casa estaba sin ropa y no me vistieron estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron estos preguntarán también señor cuando te vimos ambiento sediento desnudo forastero enfermo o encarcelado y no te ayudamos el rey les responderá en verdad les digo siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños ustedes dejaron de hacérmelo mí y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna palabra de Dios aquí está la llave para ir al cielo aquí también se basa lo que es la doctrina social de la iglesia vamos a ver más adelante ¿cuántos de ustedes han visto a un homeless y pasan derecho? no tienen que usar la mano reflexión personal ¿cuántos tal vez hayan llegado a casa y les hayan dicho ¿sabes qué? necesito que me prestes dinero porque no tengo para la renta y a veces lo que pensamos es quizá si sea cierto o un homeless también nos dicen muchas veces si les damos dinero ¿qué pensamos? lo primero que pensamos es lo van a comprar para drogas o el alcohol y ahí ya pecamos dos veces pecamos de omisión que es el pecado que más cometemos el pecado de omisión cuando podemos hacer algo y no lo hacemos pecamos pecamos de pensamiento y si lo decimos pecamos también de palabra ¿cuántas veces saliendo de misa acabando de recibir a Jesucristo en la Sagrada Eucharistía vemos a alguien en necesidad y no les ayudamos cuando no ayudamos a esa persona estamos estamos negándole la ayuda a Jesús y aquí su mensaje es muy claro no podemos escoger que nos conviene de la Biblia la palabra de Dios siempre es muy clara su mensaje es muy claro y no lo podemos ignorar si ustedes se quieren ir al cielo aquí les está diciendo Jesús cómo llegar a Él cuando yo trabajé en el albergue migrante de San Diego antes de la pandemia fue uno de los trabajos más hermosos que tuve venían refugiados de todo el mundo y yo llegué un día con la idea de que aquí voy a encontrar a Jesús aquí lo voy a encontrar porque nos dice Jesús aquí verdad que hay que encontrarlo en el prójimo en el necesitado pero Dios me agarró los corrones y me dijo así de igual manera como me buscas entre ellos ellos me tienen que encontrar en ti así es que de igual manera como ustedes buscan a Jesús en los más necesitados ustedes tienen que ser esa imagen de Dios para ellos que cuando ellos cuando ustedes les ayuden de corazón ellos vean a Jesús que no sea María o Juan o Pedro quien está haciendo la obra sino que ellos sepan que Jesús me ayudó Dios me ayudó para que todos caminemos en este mundo siendo ese reflejo imagen de Dios así es como vamos a crear el reino de Dios también aquí en la tierra y ganarnos el reino de Dios una vez que ya no estemos aquí en el compendio de la iglesia católica que es este libro que está aquí les invito a que lo vengan a ver y que lo compren o no lo compren lo pueden encontrar en la página del Vaticano dice el ser humano es el signo visible de la gratuidad de Dios nuestra iglesia es rica de símbolos nuestros sacramentos los representamos con símbolos porque lo que no podemos ver usamos un símbolo para entenderlo ¿cierto? pero adivinen quién es el símbolo más grande están por eso mismo llamados a ustedes nosotros a ser el signo visible y el instrumento eficaz de la gratuidad divina ¿qué quiere decir gratuidad divina? todo lo que Dios nos dio fue por amor y fue gratis ¿Dios nos cobra algo? ¿Dios nos dijo te voy a dar la vida pero me das esto a cambio? ¿te voy a dar todas estas bendiciones a cambio de algo? no nosotros somos el instrumento eficaz de la gratuidad divina de la misma manera que Dios nos da nosotros tenemos que dar gratis gratuidad gratis en el jardín en que Dios los ha puesto como cultivadores y guardianes de los bienes de la creación ¡qué hermoso! mi niño se está preparando gracias a Dios para la primera comunión y esperemos que el 13 de este mes haga su primera comunión y lo veo practicando y lo escucho agua bautizo cáliz diostia cuerpo y la sangre de Cristo se va memorizando se va memorizando los símbolos y lo que significan entonces con más razón nosotros el ser humano ¿qué representamos? a Dios aquí en la tierra a veces lo vamos a buscar en la iglesia y está bien pero hay que buscarlo entre nosotros hay que buscarlo en el más necesitado y tal vez a veces el más necesitado no es el más pobre reflexión en grupo después de que escuchamos esto vamos a hacer esta reflexión vamos a compartir después y luego tomamos un descanso y luego regresamos para la segunda parte de la clase ahora en la segunda parte de la clase les voy a explicar ahora sí qué es la doctrina social pero no les podía explicar qué es sin antes hablar de de la raíz de la doctrina social en grupos así como lo hicimos al principio en su mesa la pregunta es ¿cómo soy el signo visible y el instrumento eficaz de la gratuidad de Dios en mis cuatro relaciones fundamentales? y nuestras cuatro relaciones fundamentales nuevamente es relación con Dios conmigo mismo con el prójimo y con la creación ¿cómo soy yo ese signo visible de Dios? ¿cómo represento a Dios aquí en la tierra en estas relaciones? vamos a tener diez minutos para que platiquen si tienen alguna pregunta déjenme saber estaré caminando no se me están aburriendo ¿verdad? a ver párense y estrés párense si quieren ¿no están aburridos? ok ah que bueno es que están muy calladitos pero con el sabor de ver muchas gracias 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 Gracias.